¡Hola bellas! ¿Qué tal estáis? Como siempre, espero que muy muy bien. Hoy os traigo un vídeo que me habéis pedido mucho, que es todo sobre mi cabello. Muchas de vosotras me preguntáis qué tinte uso, qué hago para tener el pelo brillante, qué hago para tener el pelo sano... Así que os voy a estar explicando mi rutina de cabello, qué es lo que uso en la ducha, qué es lo que uso cuando me voy a peinar el pelo, la plancha que uso... No es nada del otro mundo, así que si estáis esperando alguna clase de poción mágica o algo... No es nada del otro mundo, pero hoy os voy a contar lo que uso y a ver si a lo mejor os sirve a vosotras. Por cierto, si os gusta este look con la sombra de abajo lila, lo tenéis que esperar a la próxima semana, pero ya lo he grabado. Así que os lo digo desde antemano porque sé que muchas veces me decís ¡Ay, graba el look que tienes en este vídeo! Ya lo he grabado y lo veréis la semana que viene. Bueno, vamos a empezar por lo más que me preguntáis, que es qué tipo de tinte o qué tinte uso. Me lo pinté hace dos días y me lo planché ayer, así que está recién sacado del horno. Entonces, este es el color que uso. No sé si se va a ver bien porque la caja es dorada y brillante, entonces con el flash, con la luz, no sé si se va a ver bien, pero es una marca que se compra en tiendas para farmacias o tiendas... ¿Cómo se dirían? Tiendas que son para... como más enfocada para peluquerías, no en cualquier supermercado lo venden. Se llama Color Brilliance... Brilliant 12 Ultra Gloss de la marca Ion. Es un gloss permanente que tiñe el pelo. So, es un tinte de pelo que tiene un gloss que por eso hace que se vea tan brillante. A mí me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, porque se ve súper saludable. Y es en el color blue black, o sea, negro azulado. Esto vale como cuatro o cinco dólares, ahora mismo no me acuerdo, pero no pasa de diez dólares el botecito. Yo, con la cantidad de pelo, porque tengo muchísimo pelo y lo tengo muy largo, porque me ha crecido un montón, yo uso tres de estos, tres de estos completos. Y uso 20 de Developer, que no sé cómo se dice en español, el procesador o el... La cosa que necesitas para mezclarlo con esto, pues uso el de 20, porque... me recomendaron ese. Aunque yo tengo el pelo oscuro y seguramente con uno de 10 ya hago, pero yo uso el de 20. Entonces, por cada uno que uso, por cada potecito de estos que uso de tinte, uso... estos son dos onzas, entonces uso dos onzas de Developer. Por lo tanto, si uso tres de estos, son seis onzas de tinte por seis onzas de Developer y pinta todo mi pelo, pero completo. Entonces, lo que hago es empezar por la raíz, me hago la partidura en el medio y empiezo pintándome la raíz y pues así, voy haciendo así, raíz, 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 y raíz, 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 y después de ahí me pinto lo de atrás. O sea, lo que más se va a ver es lo primero que pinto, porque es lo que quiero que quede seguro. Entonces, me pinto los bordecitos, las raíces, la raíz de aquí atrás. Y una vez ya tengo eso cubierto, lo que voy haciendo es partiendo, empezando por abajo y me voy pintando, pintando, pintando y voy subiendo. Entonces, lo dejo como unos 30 minutos, me lo lavo y ahí es donde vamos a pasar a hablar sobre los shampoos. Pero antes, pues esto, recomendaros que esta marca es súper buena, te deja el pelo súper suave también después. Lo único que aquí pone que es fade resistant, o sea, como que no se va a los lavados, pero obviamente, me imagino que pasa con todos, que después de un mes o así yo noto que ya el negro no está tan, como digamos, vibrante como ahora, pero que no se va. No es que si tienes pelo marrón te vas a volver a ver el pelo marrón, ¿por qué no? El color vibrante así como lo tengo hoy, pues con los lavados se va yendo un poquito, pero me encanta. Y entonces, lo del brillo, aquí es parte del secreto, es que esto es un gloss además de tinte, por lo tanto, ahí ya tenemos parte del brillo que tengo en el pelo. Honestamente, yo no soy de tener ningún jabón especial, yo voy cambiando dependiendo de lo que veo, no sigo siempre el mismo shampoo, pero cuando me fui a México, tenía que comprar mis cosas pues para usarlas ahí en el hotel y todo eso, y me fui a la tienda y vi una promoción de Pantene, y lo compré porque estaba de promoción, la verdad. Y me encanta, es este, venía un acondicionador con un shampoo, y es smooth and sleek, que significa que te deja el pelo suave y alisado. Entonces, esto también he notado que me ayuda mucho a luego al planchado, a que me quede el pelo como lo tengo. Entonces, dice que tiene argan oil, aceite de argán, que ya sabéis que yo amo el aceite de argán para la cara, y también me habéis preguntado muchas si lo podéis usar en el cabello, también lo podéis hacer. Yo os enseñé una rutina de aceite de coco para el cabello, pero también la podéis hacer con aceite de argán si preferís. Así que estos productos dicen que tiene aceite de argán, y la verdad que sí, se siente el pelo más suave y brillante, y muchísimo más fácil para alisar. Así que te lo recomiendo, y fue casualidad que lo cogí y me encanta. Entonces, una vez me lavo el pelo, me pongo el acondicionador por unos minutos, me lo enjuago, salgo de la ducha, y cuando salgo de la ducha lo que hago es usar este amiguito mío, que ya lo habéis visto en mis otros videos que hablo sobre mi cabello, que es el Garnier Fructis Sleek and Shine. ¡Ay, mira qué casualidad! Este es smooth and sleek, o sea, suave y liso, y este es liso y brillante. Es un tratamiento de aceite, de aceite de argán también, y me encanta, primero huele súper bien, y este es el tercer poto que uso ya, o sea, cuando se me acaba lo vuelvo a comprar porque me encanta. Y mira que yo para las cosas del cabello no suelo comprar la misma cosa porque me da igual, la verdad, bastantes cosas me funcionan, pero esto siempre, 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 siempre lo vuelvo a comprar. Entonces lo que hago es ponerme un poquito de aceite cuando sale el pelo húmedo, hago así, y me lo pongo sobre todo en las puntas, y así un poquito. Eso es lo que hago cuando salgo de la ducha, si no me voy a planchar el pelo, pues lo dejo secar al aire. Otra cosa que me ayuda a tener el pelo como lo tengo, es mi plancha. Honestamente, alguna vez que me ha pasado que a lo mejor me he olvidado mi plancha, o no sé por qué no la he tenido conmigo, y he tenido que usar otra plancha que no es esta, tú sabes cuando tú usas otra plancha y no te funciona bien, pues me ha pasado. Esta plancha yo me la compré después de que la GHD, que es una marca súper buena, como ya muchas conoceréis, se me rompió después de como 7 años, era buenísima, y sí, me acabó muriendo y ya no pude seguir usándola. Entonces quise probar otra, y vi a muchas de las beauty bloggers americanas, las que yo sigo, que estaban usando esta, que es la de New Me, y dije, bueno, ¿sabes qué? Voy a probarla porque no tengo nada que perder, y había una oferta, y estaba muy bien de precio. Esta es la que tengo, y me va súper bien. Tiene aquí para controlar la cantidad de grados que quieres, se enfría súper rápido, la verdad que es como la GHD, por eso me gusta mucho, porque no noté diferencia de pasar de la GHD a esta. Como tienen las placas de cerámica, eso también hace muchísimo, para que el planchado te quede súper liso, y que no se te bufe luego, y que te dé brillo también. Yo tengo el pelo súper, 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 súper grueso, entonces los grados que uso para la plancha, si os preguntáis, son unos 410 grados Fahrenheit, que en Celsius son 210. Me va súper bien, súper, súper bien, os lo digo, si me plancha mi pelo, os planchará el vuestro, porque yo tengo súper, súper grueso. Y ya, entonces, cuando termino de planchármelo, vuelvo a este, pongo unas gotitas súper poquitas, vuelvo a hacer así, y entonces lo aplico, es más, lo voy a hacer ahora, porque no me lo puse ayer, porque quería mostraroslo. Hago así, cojo un poquito así, como unas gotitas así, chiquitita, lo caliento en mis manos, y entonces lo que hago es, sobre todo, como tengo la mayoría de producto aquí en la mano ahora, es empezar por las puntas, que es lo que más seco tenemos, y luego ya, pues subo hacia arriba. Y mirad, qué brillo. Y lo bueno es que no es grasoso, ¿entienden? El aceite de argán, por eso se puede usar en la cara, porque no es grasoso, no te voy a dejar la cara grasosa, entonces como esto está hecho de aceite de argán, pues igual, no te va a dejar el pelo grasoso. Estoy tratando, en lo que voy hablando, estoy tratando de responder, a las preguntas que me dejasteis en Facebook, así que estoy viéndolas aquí, y una chica, Rocío Martínez, me preguntó, que cómo controlar el freeze, o sea, que se te bufe el pelo. Siento que, este producto, te va a ayudar a eso, como te he dicho, ayuda a mantener al alisado, pero no te pongas mucho, empieza por poquito, en las puntas como he hecho yo, y luego en la cabeza, también me preguntáis, cuál era mi tinte, ya se ha respondido esta pregunta, Luna dice, que cuando, cada cuánto me corto el pelo, no me lo corto. ¿Sabes lo que pasa? Que me corté, yo lo expliqué en otro vídeo, me corté el pelo por aquí, como hace, casi dos años, y entonces me lo he dejado crecer, 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 y creo que hace un año, me corté las puntas, pero ya no me las he vuelto a cortar, tengo que cortármelas, pero es que, sí, pero sí, pero sí, me lo voy a cortar, me lo voy a cortar. El negro hace que se vea el pelo muy saludable, es una cosa que por eso me gusta el negro también, porque hace que se vea súper saludable, y además, como, como es, por lo menos es el color de mi pelo natural, no tengo que estar pintándomelo cada dos semanas, ni tres, por lo tanto, el pelo no se daña, entonces, eso ayuda también, a no tener que cortártelo tan a menudo, pero sí, a mis peluqueras bellas que me veis, sí, me lo tendría que cortar. La mascarilla de coco me la hago una vez al mes, pero puedes hacerla cada dos semanas, dependiendo como tú veas si te funciona en el pelo, si necesitas ponerte mucha más hidratación, pero como una vez al mes o así, estás bien. También me preguntáis que, que podéis hacer para la caída del cabello, la verdad que yo no tengo ni idea sobre eso, lo único que os puedo recomendar, o que sé, es el aceite, el castor oil, o el aceite de ris, risino, risino, o risino, no sé cómo se dice, este, por ejemplo, ayuda a crecer el cabello, mucha gente, tengo muchas amigas que lo usan, y también te lo puedes poner en las cejas, o en las pestañas, o en áreas donde veas que tienes un poco de calvicie, te lo pones, te lo masajeas, y te lo dejas toda la noche. Esto con el, con el uso constante, porque todo es con un uso constante, no es que te lo vas a poner y te va a crecer el pelo, pero con el uso constante, a mí me han crecido los pelitos en las cejas, y tengo muchas amigas que también, y hay gente que también le ha funcionado para diferentes áreas del pelo, no tienes nada que perder, es aceite, es natural, pruébalo, durante un mes o así, y dime a ver cómo te funciona, lo que pasa que, no, yo no soy ningún profesional, como para, para decirte que puedo hacer, que puedes hacer para la caída del cabello, del cabello, porque la verdad, no lo sé. A mí se me cae mucho, 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 mucho el pelo, hasta el punto que mi marido se asusta, pero, por eso también, ¿qué pasa? Si el pelo se te cae, pero has sido constante durante toda tu vida, puede ser normal como a mí, a mí toda mi vida, yo tengo un montón de pelo, pero se me cae muchísimo también, entonces es como que parte ya del carácter de mi cabello, o del tipo de cabello que tengo, pero si se está cayendo, de repente, o ves que hace unos cuantos meses, o poco de tiempo, que notas que te ha cambiado el cabello, piensa más allá, y puede ser que tengas mucho nivel de estrés, o que estés comiendo mal, eso hace también que se te caiga el pelo, entonces, te aconsejo que más que buscar algún producto del cabello, para que no se te caiga, que te enfoques en qué es lo que está haciendo que se te caiga el cabello, y trates de curar o corregir eso, si es estrés, tranquila, enfócate en ti, y no te estreses mucho, y si es mala alimentación, también, enfócate en comer bien, porque eso puede generar más problemas a la larga. Esto es todo sobre mi cabello, he tratado de responder a vuestras preguntas, que me habéis dejado en Facebook, sé que no es nada del otro mundo, pero esto es lo que hago, toda esa combinación, hace que tenga el cabello como lo tengo, y que me dure, y la verdad, aquí viviendo en Miami, creo que no hay un lugar más húmedo que Miami, las que viven en el Caribe, o en Latinoamérica, seguramente lo saben, que también hace mucho calor ahí, probadlo, dejadme saber que os ha gustado, que queréis probar, si os compráis el tinte, por favor, taggearme, porque me encantaría ver vuestro nuevo look, un saludo a mi familia de Snapchat, a mis bellas y bellas de Snapchat que me seguís, que siempre hago así, y voy viendo nombres, ya reconozco algunos nombres que siempre me ven, pero nada, os mando un beso gigante, nos vemos en el próximo video, esperar al próximo video, que va a ser este look, que seguro que os gusta, porque ya queríais algo un poquito de color así diferente, hasta el próximo video, chao. Chau.